En el programa de hoy vamos a ver un proyecto en blanco mate. Veremos también una encimera en Decton AERIS, cómo hacer un desayunador con un laminado en madera y el interior de los cajones en color negro. Quédate conmigo y lo veremos juntos. Hola familia, yo soy Daniel Colino de Cocinas CJR y os doy la bienvenida a todos los cocinólogos y a todas las cocinólogas a un nuevo programa. Y me gustaría decirte que si ahora mismo estás intentando diseñar tu cocina pero no das con ese diseño que a ti te gusta, ese diseño que a ti te enamora, quiero que sepas que todo mi equipo y yo podemos echarte una mano. Te dejo aquí abajo en el primer comentario toda la información. Y quería comenzar diciéndote cuáles son las medidas de esta estancia. Y es que tenemos 4,60 metros en esta dirección y 2,60 metros en esta dirección. Parecía, cuando yo vine aquí a medir la primera vez, que todo el diseño de la cocina debía de sujetarlo a esta pared. Es decir, concentrar aquí todos los muebles. Pero tomamos una decisión que yo creo que es muy acertada y es partir esta cocina en dos frentes. Hacer una cocina con dos zonas. Con esto que conseguimos, dejamos aquí la zona de agua y la zona de cocción. Con toda la encimera posible y creamos un nuevo ambiente, un espacio, un desayunador en esta otra zona. No queríamos continuar con las mismas encimeras, queríamos darle un aire diferente a esta zona. Por eso utilizamos los laminados, tanto de encimera como de frente. Quiero enseñarte también lo bien que quedan los cajones en color negro, aunque por fuera nuestra cocina es en blanco mate. Y siguiendo con esta filosofía de color en negro, elegimos este paquete de electrodomésticos en cristal negro. Quiero enseñarte un montón de conceptos y de interiores que estoy seguro que te servirán para el proyecto de tu próxima cocina. Así que si quieres, quédate conmigo y vamos a ir viendo paso a paso toda esta cocina. Quería empezar enseñándoos esta torre de horno y microondas. Súper importante. Esta cocina está cerrada al techo. Por eso tenemos que hacer una ventilación activa, tanto del horno como del microondas. Hemos utilizado este paquete de rejillas en color negro. Y para abrir la puerta superior, hemos utilizado un pulsador. Simplemente tocando, la puerta, como puedes ver, se abre automáticamente. Y al cerrar, volvemos otra vez a presionar sobre el pulsador y así conseguimos también que se cierre. ¿Qué altura tiene este microondas y este horno? Nuestro microondas queda a 1,15. Y el horno queda a unos 55 centímetros. Pero es que en la parte inferior tenemos una primera gaveta. ¿Por qué hemos instalado este frente, este remate? Es porque lleva aquí el gola. Y nos hace falta para rematar por la parte de arriba y la parte de abajo. Simplemente metiendo la mano conseguimos abrir este cajón. Hay otra solución muy similar que es con pulsador. Tocando, sale el cajón hacia afuera. Te dejo aquí arriba una tarjeta de otro vídeo en una cocina donde lo explico perfectamente. Fíjate, todo el cajón con el interior en color negro. Qué espacio más bueno podemos aprovechar todavía aquí en la zona de horno y microondas. Pero este cajón para mí es importante. Pero mucho más importante son los cajones que vamos a ver ahora. Estamos viendo dos muebles bajos de 60 centímetros de ancho cada uno. 78 centímetros de altura. Que cuando los abrimos descubrimos seis cajones interiores. Claro, ¿qué conseguimos con esto? Conseguimos que toda nuestra despensa esté muy bien organizada porque cada cajón tendrá asignado lo que vamos a guardar en él. Con esto conseguimos acceder muy fácilmente a cualquier parte de estos dos muebles y también tener súper bien organizada toda la despensa de nuestra cocina. Lo digo en todos los vídeos. Si es fácil retirar algo de los cajones superiores, imagínate no tener que agacharte para tener que rebuscar en una balda en la parte inferior. Simplemente tiras del cajón y consigues retirar cualquier artículo. Cerramos las dos puertas y encontramos una encimera de 120 centímetros, 62 centímetros de profundidad. Hemos utilizado estos laminados. Es el fresno marfil. Es una madera clarita que combina muy bien con el color blanco. Y para ocultar toda la parte de atrás, también rematamos con el frente en la parte superior. Aprovechando que coincidía aquí una toma de corriente en la vivienda, la hemos sacado para el frente y así le dejamos servicio con un enchufe para toda esta zona. Arriba conseguimos tener también dos muebles de 60 centímetros, gemelos como los del inferior, y con todas las baldas en regulación. Importantísimo que estos estantes puedan subir y bajar y se adapten a cada día y a cada alimento que guardes dentro de ellos. Y no podía faltar uno de los puntos más importantes sobre las encimeras. Como puedes ver, cuando coloco mi mano, se ve iluminada. Y es que también tenemos un perfil de iluminación en cada uno de los muebles. Se entiende muy fácilmente con nuestro sensor Touch que al tocarlo lo encendemos o lo apagamos. En este caso, hemos utilizado la luz cálida. Fíjate en esta pequeña zona que en principio parecía que podía estar pensada para una mesa, cuánto espacio de cocina hemos conseguido sacar. Una de las grandes ventajas de poder dejar la torre de horno y micro en el otro frente ha sido ganar más espacio en esta zona. Con eso, hemos conseguido instalar dos grandes gavetas de 90 centímetros. Y es que fíjate qué maravilla tener en tu cocina un metro ochenta para poder tener bien organizados todos los cubiertos de tu cocina. En el interior, nuestra madera oscura, nuestra madera nogal. También con el fondo en grafeno resistente 100% al tránsito de los cubiertos. Y es que a mí me gustan más todo este tipo de cuberteros que van mucho más en concordancia con el resto del proyecto. Normalmente, en la zona intermedia, estamos acostumbrados a ver grandes fuentes y grandes platos. Pero también, como nuestros clientes, se puede utilizar para tener todos los accesorios de cocina bien organizados. Y sin duda, en la parte inferior, un lugar perfecto para tener grandes ollas, cazuelas, incluso robot de cocina. Y con nuestros separadores de tapas podemos tener diferentes niveles y así tenerlo súper bien organizado. ¡Qué bonito queda! No me canso de decirlo. Todos estos interiores en color negro resaltan cuando abren el cajón y le dan mucha personalidad a nuestra cocina. Las gavetas son muy cómodas, pero hay en un mueble en el que estoy seguro de que lo agradecerás de por vida. Y es el mueble del fregadero. Este mueble del fregadero mide 70 centímetros de ancho. La parte superior nos deja un espacio perfecto para todos nuestros productos de limpieza. Y mira lo que encuentro aquí. Nuestro Rolab es escurreplatos modernos, como lo he bautizado. ¿Para qué sirve? Lo colocas sobre la encimera y lo que tengas que fregar lo puedes dejar aquí escurriendo. Cuando terminas, lo enrollas y muy fácilmente lo puedes dejar guardado en el primer cajón. En la parte inferior, los cubos de basura. ¿Qué hacemos con los cubos de basura en las cocinas? Nunca nos viene bien tenerlos en ningún sitio. ¿Qué te parece la idea de que estén dentro de este mueble? También, aunque tenga los cubos, dejamos un espacio en los laterales para productos de limpieza. Y cómo termina esta zona baja de muebles con el lavavajillas, que en este caso lo hemos dejado integrado para que quede fundido con el resto del proyecto. ¿Qué molesto es cuando nos toca limpiar la parte de arriba de los muebles altos? Por eso nosotros recomendamos que si puedes, cierres tu cocina al techo. Hay varias fórmulas para hacer este cierre. Nosotros solemos hacerlo en pladur. ¿Por qué? Lo primero, porque es un cierre que al hacerlo en pladur puede absorber las imperfecciones que tenga tu techo. Lo segundo, porque cierra herméticamente de verdad. Y lo tercero, porque al pintarlo en el mismo color que el techo queda completamente fundido. Recuerda, cuando vayáis a instalar un frigorífico contra una pared, contra una puerta, déjale siempre unas regletas de ajuste que te asegures que la puerta abre 90 grados y que los cajones en su interior también abren perfectamente. La parte superior, como tenemos el cierre al techo, hemos dejado unas rejillas de ventilación importantísimo y un altillo con pulsador. Simplemente apretando se abre la zona. Claro, sabes lo que nos gusta la simetría y sabes lo escrupulosos que somos a la hora de diseñar todas las puertas, sobre todo de la parte alta de una cocina. En este caso hemos utilizado tres muebles altos de 90 centímetros que nos dejan puertas de 45. Y la última, hemos tenido que por medida colocar una puerta de 40. Este el primer mueble, 90 centímetros, es un mueble perfecto que nuestros clientes aprovechan para colocar en su interior toda la cristalería. Las tazas, los tazones, los vasos. ¿Por qué? Porque salen de la bandeja de arriba de las vajillas y muy cómodamente los llevamos a este mueble. Segundo mueble, también 90 centímetros, apertura lateral. Veíamos que los platos no estaban en la parte inferior. En este caso, nuestros clientes han decidido que los platos y las puentes estén aquí. No hay ningún problema porque por peso resiste perfectamente. Y en el siguiente mueble, ¿qué encontramos? Nuestro mueble campana, importantísimo también. En este caso hemos elegido la campana del modelo Boxing Plus de Elica. ¿Por qué? Porque tiene este acabado metálico. Es una campana que está preparada para verse. Es muy bonita cuando abrimos la puerta. Y también porque nos deja dos espacios a cada lado que, como puedes ver, es la altura perfecta para colocar estas pequeñas botellas que te pueden hacer falta cuando estás cocinando. Aún así, no dejamos la oportunidad de tener baldas por la parte superior. Importantísimo. Cubre siempre con el mástil el tubo de tu campana. ¿Cómo se abren este tipo de muebles? Se abren con el tirador Gola. Pero en este caso los Golas vienen ocultos. Vienen en la parte interior. Como puedes ver, al abrir la puerta se descubre el Gola. Igual que es muy importante la apertura, también te quiero decir otra cosa de la campana. Súper importante que este tipo de campanas tengan esta visera. Esta visera de cristal, que la hay de varias formas. Esta gira, hay otras que salen hacia adelante. Pero es muy importante porque no funciona si no abrimos esta visera. Porque tiene el mando aquí abajo. Entonces, es obligado a abrir la visera. ¿Con esto qué conseguimos? Defender siempre y proteger estas dos puertas de los vapores y de las altas temperaturas cuando estamos cocinando. En este proyecto hemos utilizado el mismo material de la encimera para revestir todo el frente. Con esto conseguimos evitar las molestas juntas de los azulejos justo aquí en el puesto de cocción donde más se salpica. ¿Qué encimera hemos utilizado? Hemos utilizado el Decton Iris, que es un color beige que combina muy bien con el resto del proyecto de cocina en color blanco. Y todavía lo vemos mucho mejor porque todo el lineal de muebles altos le hemos instalado esta iluminación LED que se activa igual que la toma que hemos visto antes con un interruptor touch en aquella parte. Y me preguntáis muchísimo en los comentarios, oye, ¿qué hago con mi encimera en porcelánico? Pongo un fregadero bajo encimera, coloco un fregadero sobre encimera, bueno, cualquiera de las dos soluciones son buenas. Pero si vas a cocinar mucho, si sabes que vas a utilizar mucho el fregadero, probablemente duermas más tranquilo y estés más a gusto si utilizas un fregadero como en este caso sobre encimera. Mi consejo es que este tipo de fregaderos sean como el que estamos viendo, con el canto en filo top, lo que quiere decir que no levanta casi ni un milímetro. Así podrás venir con la galleta y pasar fácilmente. Esta es una muy buena solución para el fregadero de tu cocina con encimera en porcelánico. Durante el vídeo has podido ver que solo teníamos tres sillas, pero la hemos movido para poder grabar más cómodamente. Pero en esta mesa de diámetro 100 centímetros es perfecta para que la puedan utilizar cuatro miembros de esta familia. Por cierto, si me quieres apoyar en el canal, suscríbete, que para mí es muy importante. Y si te está gustando este contenido, házmelo saber dándole al like. Hoy hemos visto cómo dividir una cocina que a priori parecía que te debía hacerse en un único frente, partirla en dos zonas y con eso ganar mucha más encimera. Lo bien que queda la madera clarita con estas encimeras en color beige. Dale un toque diferente a tu cocina utilizando los cajones en color negro. Y lo puedes combinar también con los electrodomésticos. Ya sabes, una buena fórmula para poder cerrar al techo tu cocina. Si quieres ver fotos de esta cocina y de muchos más proyectos en alta calidad, te recomiendo que te pases por nuestra página web www.cocinas.com. Y también, si te está gustando este vídeo, que visites nuestras redes sociales. Sobre todo, nuestro perfil de Instagram, arroba cocinas CJR. Porque todos los días subimos contenido fresco a las historias. Oye, a mí me ha encantado estar contigo y presentarte este proyecto. Yo soy Daniel Colino y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Suscríbete! Veremos también un paquete de electrodomésticos. No, no, no. Tomón, ¿eh? Tomón, tomón. En las doble líneas interi... Inter... 100% al tránsito de todos nuestros cubiertos. No, 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 no. Más este tipo... De cubertos, es que no quería decir otra vez. Metros de altura. El color beige como se hace más beige. Pues eso, o lo veis o no lo veis. El beige es así. Y que resaltan un poco más el blanco. A ver, a ver. Tenemos aquí un intruso. El antimera. En este caso estamos viendo, 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 viendo... Dándole al me gusta porque será una... ¿Qué le digo ya a mis chiquis? A Valentina y a Daniela, mis hijas. Pues es que si es que solo... Me dicen, papá, papá, ¿tienes vídeo nuevo? Sí, ponme las tomas falsas. O sea, no quieren ver otra cosa.